Foto, Néstor Humberto Martínez, Gustavo Petro y Timochenko, con prensa a través de un comunicado la Fiscalía General de la Nación ha solicitado que se refuercen los mecanismos de protección de Rodrigo Londoño, alias Timochenko y Gustavo Petro. Petición que se realiza de su es de que el Petro calificara de cínico y perverso al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, luego de que se conociera que el ciudadano cubano Raúl Gutiérrez, detenido en la cárcel Laticota, planeaba asesinarlo. Lea también, Petro acusa al Fiscal de cínico tras conocer atentado que se planeaba en su contra en su comunicación El ente acusador aseguró que el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, comunicó al candidato presidencial Gustavo Petro, los alcances de las actuaciones que lleva a cabo el ente investigador. En su momento Gustavo Petro indicó desde su cuenta de Twitter, de un cinismo perverso el que el fiscal informara de un atentado a un candidato por un anónimo, mientras había del atentado a mí, con confesión incluida, y lo cayó, solo busca resultados electorales con riesgo de mi vida. Gustavo Petro, arroba Petro Gustavo, May 3, 2018 En principio, la Fiscalía le contó a un juez durante una audiencia de imputación de cargos que el cubano Raúl Gutiérrez hacía parte de un grupo extremista y tenía como objetivo atentar contra un grupo de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El juez 46 de control de garantías envió a la cárcel modelo a Raúl Gutiérrez Sánchez, el ciudadano cubano señalado de tener relación con la planeación de un atentado terrorista en Bogotá en nombre del Estado Islámico. El funcionario judicial determinó que el procesado representa un peligro para la sociedad, hecho por el cual la medida restrictiva de su libertad se hizo necesaria para salvaguardar a los ciudadanos y al proceso en general. Gutiérrez Sánchez, de 45 años, es procesado por los delitos de concierto para delincuaira, agravado y terrorismo. ¡Gracias!